34 años, magíster en Relaciones Económicas Internacionales, responsable del área de investigación y proyectos de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Es un referente provincial en su disciplina y ejerce además la docencia como profesor titular en la Universidad Siglo XXI. Su fuerte compromiso y trabajo se traducen en la promoción de la competitividad y el desarrollo del sector productivo local, favoreciendo su inserción en el mundo. Fundó el Centro de Estudios Internacionales Contemporáneos, SEIC, cuya labor ha sido, mediante investigación aplicada, articular la cooperación internacional y la difusión de conocimiento. Fundó el Centro de Estudios Internacionales,